Qué hermoso es este, nuestro lugar soñado, la Tierra. Usando las pesadillas de las personas, convertiremos el planeta en el planeta de la muerte. ¡Vamos, Chan! Solo me sentí un poco mareado. Mis hermosas doncellas, por favor, sálvenos a todos de esta pesadilla. En cuanto conocen tu debilidad, la usan para manipularte. Repartirás pesadillas por todo el mundo junto a mí. Proteger el planeta, eso siempre fue la realidad. ¡Elimínelos! No podemos rendirnos ahora. No podrás hacer nada mientras tengas mi maldición. Nosotras debemos pelear. Es hora de despertar y de cumplir con un nuevo deber. El primer acto del Death Moon Circus solo acaba de comenzar. ¡Por los planetas de la Sailor! ¡Yo, Sailor Moon, te castigaré en el nombre de la Luna! ¡Esta feina! ¡Esta feina! Gracias por ver el video.